Eh, encomienden sus sueños a Dios, no hay más, no se desgasten, obviamente hay muchos que no les gusta entrar en el molde de Dios, Dios siempre te da, pero te enseña primero a recibir, y es lo que no nos gusta. Ahora, siempre queremos lo fácil, el camino fácil, y se llenan de orgullos, y se llenan de vanagloria, y terminan siendo un vuelo corto, un vuelo a corta escala, donde te toca pasar un desierto peor que el que te hubiera costado, mejor ponerte en las manos de Dios, y recibir la buena enseñanza, entonces, poco nos gusta coger el camino angosto, poco nos gusta, el camino de Dios siempre es más angosto, obvio, porque es un camino de rectitud, es un camino bonito, cuando aprendes a valorar muchas cosas, pero nos gusta el ancho. Totalmente, Rola, y aquí, este programa es testigo de eso, este programa, eh... Por eso te felicito, ¿sabes? Te felicito, quería llegar ahí, quería llegar ahí, eres fuerte, y eso es lindo, te aplaudo, me gusta la gente cuando es atrevida, cuando se atreve, cuando le dicen que no, y él dice que sí. Me gusta la gente que es berraca, que le pone el corazón, no me quede aquí, voy para allá, y nadie trunca mi sueño, siempre y cuando lo haga con eso, amén, ahí, nada te va a faltar. Amén, Rola, y de verdad, no es fácil, y siento que eres un ángel de Dios, hablándonos en este momento, y de verdad lo siento así. La gloria es para Dios, hermano. Amén, sí. Lo veo así, este programa, hace 15 días, y hace un mes todavía, no existía, porque dijeron no más, y nosotros dijimos no más, pero un día llamé a los directores de cada área, a los que hacen los skates, al que dirigen, a los amigos de este evento que están aquí, y que han creído en nosotros, que han creído en este proyecto, y a todos ustedes que nos siguen aquí en la pantalla del Caribe Show. No es fácil, nada es fácil, a mi familia, a mi novia, a mis amigos que siempre están conmigo, a Marro, a Lucho, esta semana recibimos muy buenas noticias, y el Caribe Show va para adelante, y va para adelante, y va para adelante. Gracias por ver el video.